Buenos días, buenos días, o buenas tardes, desde donde me estén viendo, para quienes se pregunten cómo están las playas, Puerto Vallarta o Nuevo Vallarta, así se ve, para allá, no hay nada de gente, hola, que tal gente, para allá, ahí se ve, ahí se ve gente, ahí se ve, la playa sola, esta huella que se ve es de una cuatrimoto, la cuatrimoto está patrullando la playa, para, por seguridad a las personas, pues, si saben, las playas todas están cerradas, no puede haber gente en la playa, y por eso, a ciertas horas pasa la patrulla, para, para checar que no haya gente en la playa, y pues aquí les dejo esas tomas, así están las playas, pues, absolutamente no hay nada, hay a veces que suelen bajar personas de, personas a las, a las playas, pero, son, son personas que están cuidando los, los hoteles, como seguridad, no sé, mantenimiento también, son, son esas personas que bajan nomás para, para checar en el área, para, para checar que no hay personas que quieran meterse a la propiedad, no sé, por ejemplo, para allá, no sé si se alcanza a ver en la cámara, por aquí vienen gente, pero, son caminadores, básicamente, no sé, y, pues, no sé, están ejercitando el cuerpo, tal vez, no sé, no sé, no se están preocupando mucho, por cierto, antes de que comentes algo, tal vez vas a decir, y tú, que andas haciendo ahí en la playa, porque no estás, resguardado ahí en tu casa, no, no estás quedando en tu casa, y, no estás usando cubrebocas, pues, lastimosamente, pues, yo te diría de cubrebocas, pues, absolutamente por todos lados, están, están agotados, y, si te estás fabricando uno, uno casero, pues, absolutamente no te sirve de nada, porque, este, no hay una norma que te diga que tienes que hacerlo así, y, no es por el 100% efectivo, pues, aquí tampoco no hay mucha gente, por, 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 por qué preocuparme tanto, porque hay dos, tres personas solamente, afortunadamente estoy trabajando, porque hay muchas personas, allá afuera, que están desempleados, casi, la mayoría de los hoteles, despidieron el 50% de sus empleados, y, puede ser que más, todavía, un 70%, tal vez, este, pues, nada, como te digo, yo estoy trabajando ahorita, estoy solamente haciendo guardia, este, y, y, solamente bajé un rato a la playa, porque aquí me queda cerquita, y, pues, nada, y, como te digo, no, no te preocupes tanto de las noticias, por, por las cosas que están pasando en otros países, preocúpate por las personas que tienes cercas, como familiares, ¿sí?, solamente, no hay nada de qué preocuparse, este, y, tomar las medidas, en cuanto, en cuanto a actividades, como cuando sales a compras, no sé, cuando sales a hacer ejercicio, si sales un rato por ahí a la calle, no sé, dos, tres cuadras solamente, y, saludos, gente, hasta luego, por cierto, estoy usando este micrófono, no sé si, si estés escuchando bien, el ruido de las olas, tal vez, a, aumenta y disminuye, pero es por este micrófono, espero que esté grabando muy bien, muy bien el audio, saludos, gente.